TITULARES EN TELE ANTIOQUIA NOTICIAS Golpe al Clan del Golfo Capturan en Santa Fe de Antioquia a alias DIMAX, señalado como el encargado de las operaciones de narcotráfico en el Urabá antioqueño y Medellín. DEBILITADO Según las autoridades, así está el Clan del Golfo después de los últimos golpes y así lo evidencia la carta de alias Otoniel a uno de sus subalternos. NUEVAS DOSIS Antioquia espera unas 21.000 nuevas vacunas contra el COVID. Serán para terminar de vacunar al sector médico y comenzar con los mayores de 80 años. SIN CONTRATIEMPOS Porcentaje de dosis de vacuna contra el COVID que se han perdido en la ciudad es inferior a lo esperado en cualquier proceso de inoculación. Hospital Pablo Tobón Uribe pidió más prudencia a los entes de control y vigilancia. SÍ LA PUEDEN EXIGIR Aunque no es obligatorio vacunarse contra la COVID-19, las empresas sí pueden exigir la vacuna a sus empleados, advierten expertos. CERTIFICADO Laboratorio del Colegio Mayor de Antioquia fue certificado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ya hace parte de la red de más de 500 laboratorios de esta reconocida institución en el mundo. RATIFICADO El médico veterinario John Jairo Arboleda fue reelegido como rector de la Universidad de Antioquia hasta 2023. Por petición de la Alcaldía Con fama entregará la sede del edificio Vázquez. La caja de compensación tenía un contrato de arrendamiento hasta 2023. Con ánimo conciliador Directivas de la FLA invitaron a representantes de Sintra Bólicas para que sigan las negociaciones con el fin de evitar una eventual huelga, que para las finanzas de la empresa sería altamente perjudicial. REGLAMENTADO Gobierno reglamentó el servicio de parqueaderos para usuarios de vehículos eléctricos en Colombia. Como mínimo, el 2% de las plazas de parqueo deben ser para uso preferencial de estos vehículos. PRIMERA NOTARÍA DIGITAL DEL PAÍS Está el Medellín y en ella pueden hacerse más de 400 trámites en línea, desde una autenticación hasta un matrimonio o un divorcio. SALTO DE CALIDAD El baloncesto colombiano estará presente en la AmeriCoup de 2022 junto a los mejores del continente. Esta noche en la sección de Cultura y Entretenimiento. En exclusiva En Teleantioquia Noticias hablamos con la madre del cantante paisa J Balvin. Nos contó detalles del último episodio de depresión que superó el paisa. Por primera vez se crea en Medellín una colección de moda con algodón orgánico. Esta iniciativa reduce el impacto ambiental. Créodak Gracias por ver el video.